Un rival como los Chivas, siempre visto, y simplemente hicieron un gran trabajo los muchachos, todos ellos, en una actitud, un enorme deseo de ganar el partido, de amarrar o estar más cerca de la calificación, el golpe de autoridad, tú lo estás manejando, no yo, pero bueno, este equipo hoy demostró que está para cosas importantes, que no se rinde, no se conforma y va por más. Gracias, Matías, Girodi, por favor. ¿Qué tal, Robert? Buenas noches, Matías Girodi para este diario. Preguntarte por qué todo por ese lado la respuesta del equipo, cuánta careuca se bajó en un momento, tiene la posibilidad a Fierro y lo hace bien. Lo mismo hoy con Nico Ibañez, con los dos goles. ¿Qué le decís a esos jugadores que por ahí no les toca jugar mucho, pero cuando lo hacen, demuestran de esta manera lo mismo Marcelo con su gol? Nada, que creemos en ellos, creemos en Fierro, que hoy tuvo un muy buen partido, un gran partido, y tuvo la oportunidad de tener minutos, de iniciar un partido, que no es fácil para él, porque tiene un gran referente y tiene una competencia por Eugenio también, que imputa en el puesto. Contento por Nico, los goles, pases de gol, la confianza, la seguridad que nos brinda, que nos da mucha credibilidad, confiamos enormemente en él, al igual que a Diego, que es un gran gol también. Y bueno, puedo decir Marcelo, que tuvo pocos minutos, generó, tiene confianza, el equipo está cobijándolo, hizo un gran gol. Entonces, pero en términos generales, no solamente en ellos, sino también creo que nuevamente hicimos un gran partido defensivamente, desde Nahuel, otra vez fuimos Sorios en defensa, la línea de cuatro, un gran partido, no era fácil, con la movilidad que tiene Chivas, con la llegada, con la calidad que tiene, mantener un cero. Entonces, en medio campo también, Gorri y Juan, cuando le toca entrar, te dan mucha dinámica, mucho desequilibrio. Y Luis, que tuvo dos asistencias, muy contento también con Luis, que generó jugo para el equipo, y bueno, así cada uno, cuando entró Ciel, genera. Entonces, el importante es que el once que inicia, siempre estar respaldado por los que entran y elevan el nivel futbolístico del equipo cuando la cosa está ajustada. Y hoy creo que queda mostrado que el trabajo en equipo es fundamental y es que es lo que nos ha caracterizado desde que hemos llegado a nosotros. Gracias. Rodrigo Camacho, por favor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, el profesor Rodrigo Camacho, de Fox Sports. Evidentemente que el Caracaná pareciera hacer esa final de vuelta en la que ustedes vieron de atrás, mucho fondo del plantel, hoy no se nota, justo esas audiencias de las que estaban platicando de Guiñac y de Quioca. Le quiero preguntar, ¿cuánta diferencia cree que existe realmente entre el plantel, el plantel suyo, el plantel de Tigres, y también el plantel del Guadalajara? Te hablabas de buenos jugadores, pero si no le cuentas, querías saber en qué tan diferencia cree que existe entre uno y otro. No sabría medirte porque no estoy en el día a día con el plantel de Guadalajara. Te puedo decir de lo que somos nosotros, lo que hacemos nosotros, de las ganas y los deseos que tienen los jugadores que tenemos en el equipo, el plantel, los deseos de triunfar, de seguir consiguiendo cosas, de seguir logrando cosas. Hay una mezcla muy interesante, muy buena de experiencias, de liderazgo, de referentes positivos, de gente joven, de gente que viene saliendo de fuerzas básicas, o gente que también que ha llegado y que de repente no tenía ritmo en otros lugares, de partidos, de fútbol, y aquí se le está dando esos minutos que poco a poco se van a adaptar al equipo. Eso es lo que te puedo decir, no sabría cómo medirte lo que tú me preguntas, pero lo que sí enfocamos es en mejorar en el día a día, en los trabajos, en los entrenamientos, en la preparación, y en la dosificación que es fundamental en esto, que todos los muchachos, poder contar siempre con todo el plantel. Sufrimos mucho cuando hay alguno lesionado, tratamos de recuperarlo lo más rápido posible y tratamos de tener una dosificación exacta para que todos tengan participación, que no se encargue en el aspecto físico de la inmuno y que seamos siempre competitivos. Tú déjame, por favor. Es tan importante también llegar a estar victoria. Viene Cholos y viene San Luis en una semana que te dejará después un escenario contra hoy el líder de San México, para cerrar el torneo, vaya en cierre. Y sé que no te asustieras en el primer lugar, pero bueno, si está ahí, habrá que estarlo también. Por supuesto, por supuesto. No es una obsesión, y está bien claro, pero sí es una motivación. Siempre es una motivación, una motivación. Siempre es lindo estar en el primer lugar. Pero como el torneo no define más que estar en el primer lugar, que cierra en una aventura final, el cerrar en casa ante nuestra gente sería sensacional también. Pero lo importante es que viene un cierre muy complicado, complejo, pero no va a ser nada fácil. Tanto Tijuana como San Luis van a estar disputando o estar entre los seis, o estar entrando al play-in. Entonces van a ser partidos de finales. Y bueno, nosotros tendremos que ver en Tijuana partidos seguidos, la cancha, clasificar nosotros también, para poder llegar a la última fecha enteros y todo el plantel completo.